...y les expresen la profunda alegría de siempre haber reunidos aquí, unidos por un propósito común, reconocer el éxito deportivo de nuestra gente, de nuestros atletas, de nuestros deportistas que han dejado una huella de fuerza y dedicación. Muy especialmente quiero agradecer la presencia de nuestro invitado de honor, José Raúl Rangel Artilar, mejor conocido como el Carlos Raquel, y por supuesto, la presencia de quienes hoy han sido paralizados, sino porque también reconocemos el trabajo, la disciplina y los éxitos de quienes han destacado el nombre de Sampoja Negrable a través del deporte. Sin embargo, este festejo también nos significa reflexionar. Nuestra sociedad enfrenta desafíos enormes, una desigualdad, el desequilibrio ambiental, la pobreza, pero sobre todo uno que lamentablemente se empieza a reír entre nosotros. Es un enemigo silencioso y devastador que ataca desde adentro la pérdida de las esperanzas entre nuestros jóvenes. Es un tema doloroso, pero necesario que ataca desde adentro la pérdida de los jóvenes. Hemos visto últimamente casos alarmantes de jóvenes que, ante la falta de oportunidades de apoyo emocional, han tomado decisiones irreparables. Esto nos obliga como sociedad y como gobierno a actuar con urgencias. Por eso, estoy convencida de que el deporte es mucho más que una actividad física. Es un pilar fundamental para la salud física y mental. Es una herramienta poderosa para generar abrazos de amistad, convivencia, humildad, y un estudio frente a los problemas que vive en nuestra juventud. También, aquí en la estadística de Luis y Diana, reciban de todo corazón mis felicitaciones. Ustedes son un orgullo para saludar mi grande y un ejemplo de que con esfuerzo y pasión todo es posible. Su éxito no solo es suyo, seguramente también un amigo es de sus familias y de sus entrenadores. Aquí reconocemos el trabajo de uno de ellos a quienes también felicitamos. Como presidenta municipal, estos reconocimientos que hoy hacemos me llenan de orgullo, pero también me comprometen. Me comprometen a seguir fortaleciendo la infraestructura deportiva, a reventar los espacios públicos y a implementar la práctica del deporte en todas las edades, en diversas disciplinas, así como el paracetismo. Desde esta administración, he realizado inversiones consistentes para mejorar nuestras camisas y áreas deportivas, con el fin de propósito de ofrecer espacios dignos y institucionales para nuestra comunidad que nos parecen para los deportistas que necesitan. Además, de compras y propuestas que tienen cambios significativos que impactarán positivamente en el desarrollo deportivo de nuestra ciudad. Por ejemplo, estamos considerando el presupuesto de derechos, la instalación de pastos en el deportivo de las casas del deporte y la unidad deportiva de las peñas, lo que elevará la calidad de este espacio para entrenamientos y competencias. Asimismo, planeamos colocar como en el Estado Olímpico un proyecto que beneficiará a miles de usuarios a permitir la práctica deportiva en condiciones más cómodas, sin importar las competencias del equipo. Estas y otras acciones son el reflejo de nuestro compromiso documental en el deporte en condiciones más adecuadas. Porque sabemos que invertir en infraestructura deportiva es invertir en el bienestar físico, emocional y social de nuestra comunidad. Quiero indicarnos a este ejemplo vivo de lo que significa trabajar duro, mantener la disciplina y superar los problemas en la historia de Valentín. Su historia inspira a nuestros jóvenes a creer que los sueños que se pueden alcanzar con la inversión de esfuerzo. Muchas gracias por ser parte de esta celebración. A mí quiero destacar a nuestra querida compañera Liliana Montes Cardenario, tercer oficial de la Unidad de Revolución Civil y Nobreos de nuestro municipio, quien recientemente ganó la medalla de oro en la disciplina de ciclismo en los onceados pueblos latinoamericanos de policías y maternos en gran Colombia. Liliana, tu logro es motivo de orgullo no solo para mí como presidenta, sino para toda nuestra comunidad. Felicidades por ser un día de presidencia y bendición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!